Los señoritos candidatos de Peñalosa, como Galán. No, Claudia, mi preocupación no eres tú. Mi preocupación no es si te vas a aliar con Ángela María o no. Mi preocupación son los problemas que tienen los bogotanos y cómo vamos a resolverle los problemas de seguridad, de movilidad, de salud, de educación. Por eso mi propuesta y mi campaña va a ser una campaña positiva, de ideas, de soluciones concretas. No tener pelos en la lengua no es agraviar a los demás candidatos, insultarlos o descalificarlos. No tener pelos en la lengua es comprometerse con un plan concreto, viable y realizable ya para resolver los problemas que tiene Bogotá. A eso me refiero yo cuando hablo de Bogotá para la gente.